Bienvenidísimos amigos, Stevie Drake, la leyenda de Pro Evolution Soccer 2014, ante Old Boys, se nos viene defendiendo la luz con muchas ganas de jugar, lo más probable es que los mellizos nos hayan puesto de medio centro, me imagino, vamos a ver de inmediato. Vamos al partidito con Old Boys ahora, ya esperemos no soltar más la titularidad, bien, de portada de diario ahí, Stevie Drake, vistiendo la de la luz, efectivamente con 69 de valoración, 69 Drake, al medio centro, nos vamos a jugar, balones largos a la contra con Romero y Blanco, Regueiro de media punta, los dos primeros de segundo punta y delantero centro, vamos nomás, bienvenidísimos ante el partido con Old Boys, hay que seguir ganando, vamos, acortando los puntos al que va primero, que es Argentinos Juniors, si mal no recuerdo. Vamos a ver después de este partido, efectivamente quién es el primero. Enfrentando a Old Boys, Stevie Drake, ha sido llamado a la selección chilena y se nos viene un partido entre semana, amistoso ante la selección Colombia, partido muy entretenido que va a estar ese, tenemos algunas neuronas puestas, ya en ese partido que se nos viene. Bien, esperemos no llegar con sobrecarga de partido y con la flecha hacia abajo, como ha sido usual cuando hemos jugado por la selección. Esperemos que no, es más o menos bipolar este Stevie Drake, algunas veces con la flecha hacia abajo todo el tiempo y otras veces con la flecha hacia arriba todo el tiempo. Bien, la cuestión buena aquí es que no hemos soltado la titularidad, en dos, tres partidos ya estamos jugando constantes, así que a mantenerse nomás y tratar de marcar, que llegamos de atrás con mucho, mucho gol, la absurda goleadora. Jack, que pasa? Y ahora, que pasa, discarrondo, el capitán, llevando la hinchada, ahí empezamos con esto nomás. Aguanta Drake, Drake gone, vamos, excelente. ¿Qué hace Drake? No pudimos ahí No pudimos, no pudimos Estamos pensando aquí En que tenemos que empezar a ser Más incisivos pero Y más personalistas también Uy, increíble el surtazo de Drake Muchachos, engañando a todos Pues ya todos tenían marca Y el portero que la saca Al corner A los 7 minutos, entonces La primera que tuvimos Clarita Entra, entra, entra Uy, blanco que quería, muchachos Al centro Casi querían el cabezazo también Nuestra, nuestra, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, muchachos Ahora sí Drake 1 La luz 1 Para el 22 en la casa Aquí a Stevie fucking Drake Con qué tranquilidad A otra revolución Viendo en cámara lenta Para el 1 a 0 Stevie fucking Drake La luz 1 Oldboy 0 Bien, la hicimos todísima Muchachos Lo engañamos al defensa Pasó de largo Alcanzamos a pasar Y no nos salieron tampoco A cortar el defensa Que quedaba Que quedaba Pues tenía la marca Del que Estaba al otro lado Que era blanco Llegamos de atrás Marcamos 1 a 0 3 minutos En el minuto De la buena suerte Sarmiento Quería pasar Fletch Pasó Soto Por la banda surda 1 a 0 Entonces A cuidar El resultado Tenemos la pelota nuevamente Que hace Stevie Se la pasa A Riker Uy, quería blanco No podía hablar Fletch Que increíble La capacidad goleadora Que tenemos con Stevie Muchachos Ha sido De otro planeta Tengo la sensación De que es Más Fácil marcar Acá Que en el Pro de Luchonsoquet Anterior En este modo Linda Se la pusimos a blanco Pero llegó primero La Key La Key Ahora sí Fredrick Lo sueltó Fredrick Que dice el 25 Plaza de la Pasa Para Sarmiento Pero que Estaba en posición De adelanto El 22 De Old Boys Bien Muchachines Hemos estado Con la faceta Goleadora On fire No hemos dejado De marcar Cada vez que jugamos A pesar de De ese 0-0 Que tuvimos Con Brasil Cuando jugamos Por Chile En todos Los demás Que hemos podido Espar Vamos Muchachines 1-0 La luz 28 minutos Que dice Pasamos o no Si pasamos Si pasamos Vamos Aguanta Stevie Uy Que la jodimos Con Stevie Muchachos Ahora sí Que la primera La hicimos Pero esta Sí que la jodimos Después veníamos Siendo apretados Cuando ya Bajamos la revolución Ahí Veníamos con presión Desde atrás No fue tan esquinado El tiro Y se fue No vas a ver Una lástima Estuvimos muy cerca Del 2 2-0 Y la dupleta De Stevie Póngasela toda No más Arriba Como si fuese El arco De rugby A los 36 Quedan 9 Para que se termine esto En su primera etapa Y Hemos tenido oportunidades Hemos sido la figura Hasta el momento Linda, linda, linda Para Blanco Vamos Hágalo, hágalo Muchachín Uy Que linda pelota La pusimos Increíble Increíble Buena visión Stevie Fucking trade Pasamos de largo Este esparato Burguelo Burguelo para atrás Para Perega Perega para la banda Con Coronel Lo perseguimos Y lo perseguimos Hasta el final Vamos Sigue Perega el 11 Burguelo 1-0 ¿Se termina esto? Sí 1-0 Se termina esto Pues A los 45 Se nos va A ir a la banda Saco el boys Mucho cuidado acá Venía Tranquilo Tranquilo Stevie Tranquilo Stevie Tranquilo Muy bien Vamos Salimos 1-0 Tranquilo Hasta el momento Esperemos que se mantenga Y se alargue la diferencia Mucho mejor Lanús Hemos tenido Mucho Más el balón Y mejores oportunidades Hay que Hacer más goles Eso Es lo que hay que hacer Estefanato Porque lo goles A la banda Con Coronel Que hizo el boys Pasa Perega Por la banda Coronel Y esto se va Al lateral Para los granates De los mellizos Vamos 48 minutos Cuidado atrás Cuidado atrás Bien vamos Aguanta el 10 Ahí Soto Pasamos Blanco Vamos Pasamos Cámbela toda En posición de adelante Estábamos con Stevie Si Nos cogieron Increíblemente Ahí Por un segundo Debísemos Haber aguantado 8 minutos Del segundo Soto Que despeja Largo Sarmiento Aprieta Aprieta Stevie Nos quedamos Dormidos Ahí Tenemos que apretar Nos gritaron Nos despertaron De la banca Vamos Vamos Stevie Despierta Nos quedamos Dormidos En este segundo Tiempo Bien Vamos Aguanta ahí Aguantamos Aguantamos Muy bien Muy bien Vamos Excelente Drake Fernandez La recupera De nuevo El Boys Perea Excelente El ataque El izante Stevie Drake Pasamos Si pasamos Se lo pusimos Toda linda Vamos Vamos Aguanta La Drake No 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 Se la comió Toda Steve Fucking Drake Más Despiertos Nos falta Chispa En este segundo Tiempo Dios Freedick Y se va Nomás Capaz Que hasta Nos saque Los malizos Es extraño Ha sido Muy muy extraño El ir y venir De Drake En los equipos Que hemos estado A veces No nos hemos podido Mantener la titularidad Siempre Pero siempre Hemos marcado Es extraño El fenómeno Vamos Drake Hay que seguir Luchando Vamos Drake Y eso que Somos Mediocentros No lo hemos hecho Mal de Mediocentro Tampoco Vargas Apretemos Muchachos Apretemos Atención Avanza con la pelota Pasa el vacío Bien 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 Salimos 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 Rundas ahí El 1-2-3 Te acompaña Vamos Bestia Dele atrás Barrete Pasó Barrete Sarmiento Quería No podría Bien Viene a la banda Stevie Drake Devuelve Devuelve Muy bien Vamos al centro Tratando De pasar Rivales Aguántala Aguántala Uy Nos madrugaron Ahí Seguimos Tratamos De seguir Bien Aguantamos 88 minutos Esto Se va a terminar En cualquier momento Amigos Bien Lo único Bueno De esto Es que Nos vamos A ir Con una Muy buena Valoración De 10 Y vamos A haber terminado Con más gores ¿Ah? A las manos De leyenda Muy bien El descuelgue 90 minutos 1 a 0 Lanús Anto el boys Y se terminó No más Bien 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 Excelente Pues ¿Qué se puede decir? Jugamos mucho mejor Y marcamos Que es lo mejor De todos Super goleador Stevie Drake Fucking 69 En la posición De Medio centro Bien Un 8.5 La valoración Increíble Una bestia Drake Estuvimos bien En nuestra labor Y también Estuvimos En el gol Y en la victoria Fuimos Más que preponderantes Y hemos ascendido Entonces a 7 puntos Amigos Estamos De Colón Después viene Vélez a 2 Pero a 7 puntos Está bastante lejos Colón 77 de valoración Un 7.8 De valoración media Un 7.1 En general 7.8 En La liga Y ahora si Se nos viene El partido Amistoso Que les comentaba Ante la selección Colombia Y este partido Si que Va a estar Entretenido Pues jugamos Con los Viejos Cracks De Chile Y bueno Lo que les decía De la ambivalencia De Stevie Muchachos Ustedes lo ven ahí Sin ninguna Gana De jugar Desmotivados Absolutamente Siendo que Acabamos de marcar En la luz No queremos jugar Para nada Stevie Drake Por la banda zurda Hoy Con 77 de valoración Bien Interesante partido Que se nos viene Pero una lástima Que no tenga ganas De jugar Stevie Drake Es ambivalente Es una ruleta rusa Drake En ese aspecto Pero bueno Quizás por eso No nos Contemplan Estamos mal De la cabeza Parece Tenemos bajones Somos bipolares Eso es Con el de Stevie Drake Ok Hasta la próxima Con Colombia Se nos viene El match Esperemos Hacer una buena presentación Con las ganas Que tenemos Hasta la próxima Chau chau Más Más ¡Gracias!